Hola, aquí estamos de nuevo para concluir el módulo 3 de la descentralización, la construcción social del territorio y la gobernanza local. En esta parte vamos a incidir sobre todo en la parte de la gobernanza de cara a crear oportunidades y generar soluciones y confianza en los colectivos o las sociedades locales. Ante todo, se trata de dar una respuesta, renovarse o morir, si queremos decirlo en términos dramáticos, ante la rapidez con la que se están produciendo los cambios, la globalización, el proceso de globalización, la incerteza que ello genera y la multiplicidad de actores, cada vez se complejifica más todo, sobre todo de la mano del mundo del digital, que irrumpe de manera disruptiva o rompedora, que diríamos los castellanos castizos, en todo lo que teníamos hasta ahora. Entonces este poder de acción y de influencia ha cambiado y los medios o los métodos tradicionales de planificación parece que se han quedado obsoletos para hacer frente a los nuevos retos. Entonces, en este contexto, la extrapolación del pasado ya no nos sirve para planificar el futuro y tenemos que hacer gala de otros instrumentos y otras opciones. En este escenario global de incertezas, emerge lo que se ha denominado el factor local, que es el que aquí vemos. Y en este contexto, cada ciudad, cada territorio está buscando cuál es la conjunción factorial que le permite ser económicamente competitivo desde el punto de vista tradicional, socialmente cohesionado para formar una comunidad fuerte y, además, el tercer pilar que decíamos de sostenibilidad ambiental. Entonces, en este mundo global, digamos, se persiguen estos tres pilares, pero desde el punto de vista de las ventajas o los factores con los que cuenta el territorio. Los gobiernos trabajan en dinámica de redes, decíamos, en este nuevo marco. Redes de actores públicos y de actores privados, todos ellos conjuntamente y, por supuesto, sumando a la ciudadanía. Y esto es lo que viene a ser generar lo que se ha denominado gobernanza, que es el término, digamos, más potente. Son necesarias otras formas de planificar, fundamentadas, en este caso, en el marco global, la globalidad, la proactividad y la concertación en general y social. Se apunta, entonces, que esta idea de gobernanza sería la suma de gobierno más confianza. ¿Y cuáles son los retos del modelo de gobernanza? Pues el déficit local de democracia existente, las dificultades en la interacción en otros ámbitos de gobierno. O sea, dentro del gobierno existe, digamos, esta parte. Y luego, además, hay que tener en cuenta, dentro del gobierno, que en el acto de gobernar intervienen, o deberían de intervenir, que ese es otro tema en cuestión, los gobernantes y los gobernados. El modo en que estos se relacionan, gobernantes y gobernados, y participan en la toma de decisiones, es lo que se ha venido a llamar la gobernanza. Aunque tenemos aquí una definición que podemos utilizar, serían las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, de cara a generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos. Y también para construir las instituciones y normas necesarios, que sean capaces o que permitan generar esos cambios que decíamos antes. En realidad sería algo así como, digamos, se decía en las calles, digamos, en España, en Madrid, la democracia real ya, ¿no?, y libertad, pues la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones, por supuesto, que les competen, que les aseguran o que les permitirían tener, porque es bastante, digamos, lejano, una vida digna. Para eso los ciudadanos necesitan que exista libertad de expresión, por supuesto, libertad de asociación, el respeto, que se fortalezca los derechos humanos y el acceso que siempre se supone en todos los modelos económicos de plena información, información perfecta que dicen los modelos a la hora de poder trabajar, sobre qué hacen los gobernantes y qué deciden respecto a los gobernados. La realidad actual, digamos, es, decíamos, de carácter complejo y además cambiante. No es que se ha parado, sino que sigue. Y entonces los municipios en general han dado lugar a estos modelos de gobernanza local. La forma en que adoptará este tipo de gobernanza va a depender, por supuesto, siempre hemos dicho, de cada territorio y de las necesidades y circunstancias particulares de estos. Entonces se trata, por supuesto, de una aproximación crítica de tipo esencial o vital, si queremos. Los cambios de los gobiernos locales no se limitan a modificar el cómo se hacen las cosas, sino que deben además redefinir los motivos del por qué, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y por ello, esto ha ido afectando a muy diversos ámbitos, incluso a esferas que antes no estaban cuestionadas, tales como las mismas relaciones entre el gobierno y los o sus ciudadanos. Vale, con esto hemos concluido la lección. Muchas gracias.